Aquí estoy como a 500 metros de la casa, ahí fui a almorzar, allá abajo en primer día, más allá está el bajito acá, un centro ecuestre, allá está el cerro Chindoqui que se parece al Tolerone, la verdad, versión más chica, que es Parque Al Arar, Saldivia, abajo, muy bonito, realmente lindo.